muy emocionante, uy no, uy que pescado tan grande, míralo amigos, allá se debe platear bueno amigos, bienvenidos a Samuelito Inspiración de Cristo, los invitamos a que se queden con el vídeo, que se conecten a esta aventura, es muy emocionante estar por aquí en estos preciosos lugares y poderles llevar a ustedes unas imágenes de las aventuras de pesca con Samuelito Inspiración de Cristo, bueno amigos al parecer hay pesca, algo cogió mi papá allá, no se desconecten del vídeo amigos, bueno si señores hay pesca, hay pesca muchachos, mira allá mi papá acabo de coger, creo que es un hermoso bocachico, no se desconecten del vídeo, miren amigos allá viene mi papá, pesca amigos, esto es una belleza, una hermosura, venir a pescar, muy bonito, sacamos dos, que traigo uno, mucho pescado tan grande, hermoso vea, acá está el otro vea, vealo, vealo, ah, Samuelito Inspiración de Cristo, que bendición vea, es muy emocionante amigos, voy a sacarlo para mostrarlo, vea, 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 le voy a enseñar cómo, cómo cargar los, los peces, para cuando, para cuando ya ustedes los, los tengan se le pasa una aguja por el ojo de lado a lado y así ustedes los aseguran con las manos lisas listo de amigos ya ustedes así lo puede cargar más fácil para que no se les vaya una hermosa pesca bueno amigos para acá mi papá alcanzó a tirar la atarraya bueno amigos parece que hay pesca parece que hay pesca amigos y parece que hay muchos amigos parece que hay pesca bueno parece que hay una dorada muchachos una hermosa dorada vamos a esperar que mi papá salga uy que pescado tan grande ahí miro lo amigos allá se ve platear bueno parece que hay una dorada y un bocachico amigos vamos a esperar pesca amigos pesca 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 la verdad amigos esto es muy emocionante estar en estos lugares les pedimos su apoyo en el canal samuelito inspiración de cristo que se suscriban que le den like y dejen sus comentarios bueno amigos bueno amigos una hermosa pesca miren amigos una hermosa pesquita gracias a Dios uy no esto es muy emocionante uy no como quisiera explicarles la emoción que se siente al venir uno a pescar y bañarse en estas aguas tan deliciosas donde nos encontramos en esta hora miren vean dos bocachicos y una muelona o bocona como se llama bueno amigos esta es la pesquita que llevamos hasta ahora miren una hermosa pesca unos hermosos bocachicos una dorada y unas sardinas bueno no se desconecten del video amigos quédense bien amigos vean esta es la pesquita que hicimos hoy unos bocachiquitos unas sardinas y estas se llaman cuchas son muy deliciosas para el caldo son muy apetecidas por aquí en el Caquetá esa le llamamos cuchatrón y blandita y estos son los bocachiquitos que cogimos aquí mis primos están disfrutando la deliciosa pesca que Dios nos ha dado de la familia vean la prima no de mi vean guanchito vean están todos los primos vean aquí está la prima más fotogénica que no quiere ver la cámara carito ahí está el primo David bien amigos mire hoy vamos a disfrutarlos este delicioso almuerzo de bocachico los hemos cogido nosotros mismos ustedes han visto los videos con Samuelito con mi esposa hemos estado pescando y hoy vamos a disfrutar este delicioso almuerzo miren que delicia la bendición de ir al río a pescar y poder disfrutar el alimento en casa y aquí estoy con mi cuñada con María son las bendiciones que hoy nos está acompañando acá en la casa